De la curva de la Virgen me imagino que es la vía, la vía estamos en diseños, yo quiero que me entienda la ciudadanía que esto no es como en el sector privado, esto aquí hay unos trámites burocráticos eternos, son seis meses para sacar la licitación de los diseños, ya se adjudicó y ahora tenemos que darle al que se la ganó que legalice el contrato dos meses y luego seis o siete meses que dura la consultoría de los diseños para luego recibirla y cuatro meses para la licitación, dos meses para legalizar y ahí se arranca, pero lo bueno es que ya tenemos la plata, ya tenemos la plata en una fiducia que fue también un proceso de adjudicación a través de una licitación donde tenemos acumulado la totalidad del dinero para poder atender a esa obra.